¿Qué es? Vamos a titularlo La revolución de Mauricio Larriera en Alianza Lima en estos dos partidos ¿Y por qué digo la revolución? Porque hay cosas que han cambiado en Alianza Lima partiendo desde la llegada de Mauricio Larriera Yo englobé el día de ayer cuatro cosas diferentes si es que no me falla la memoria cuatro cosas diferentes que he visto en Alianza Lima La primera la presión para recuperar la pelota de manera instantánea O sea, ayer Alianza y contra Cusco ejercía una presión al rival y recuperaba la pelota rápida Mucha gente que dice, oye, Barco sale mucho Chequeen cuántas pelotas si tienen la posibilidad de volver a ver el partido Chequeen cuántas pelotas las recupera Hernán Barcos bajando agarrando desapercibido al futbolista que tenía la pelota O sea, ayer, este es un punto clave La recuperación rápida del balón de Alianza Lima La presión para robarla al toque y tratar de generar ellos una veloz Así se generaron no voy a decir contras pero se generaron varios ataques en Alianza Lima robando la pelota de manera rápida ejercer una presión positiva y hasta escalonada te diría yo Segundo punto que he visto que ha cambiado mucho en Alianza Lima y para esto quiero poner otra vez este gráfico para que tú lo entiendas es la de usar a los laterales como si fueran atacantes más El partido contra Cusco no sé si ustedes escucharon la narración bueno, si la deben haber escuchado pero no sé si se acuerdan de la de la orden que dijo la arriera que se las dijo a los a los dos laterales y en ese momento precisó con Lagos que le dijo cuando tu extremo se abra tú ocupa el carril del centro ponte que estos estos dos ponte que esta es la línea de cuatro del rival ya esta es la línea de cuatro del rival ya entonces aquí está esta es la línea de cuatro del rival este que está este es Reina este que está aquí es Reina Reina este que está aquí es Richie Laos vale este es Richie Laos el de aquí es Barcos Barcos está acá y Reina está acá entonces en el partido contra Cusco se escuchó la orden de la arriera que le decía a Laos Laos cuando tu extremo se abra tú métete al medio para qué si se va Reina por aquí y abre y este lateral se va persiguiéndolo a Reina acá hay un carril el carril entre el lateral del equipo rival y el central del equipo rival entonces si Laos se mete en este carril va a estar tranquilo va a pasar dos cosas o lo va a tener que seguir el central del rival y le va a dar más espacio a Barcos o no lo va a seguir y se va a quedar en esa posición y Laos entra tranquilamente para hacer hay una jugada hay una jugada en la que hago hincapié para que no sé si les ven un flashback a la cabeza en la que sale un pase largo y Laos la toca de taco para que entre entre Barcos pero Barcos no le entendió la jugada o creo que ya no estaba Barcos sino creo que estaba Aldair en el terreno de juego pero Aldair no le entendió la jugada pero Laos apareció acá Laos apareció acá dentro del área no por un desorden a lo Nixon Perea sino por orden explícita de la lo mismo pasa por el otro lado con Peruzzi pasa exactamente lo mismo hay una jugada es una jugada si claro es una jugada en la que como que le hacen falta a Peruzzi en el área aunque no fue falta él recupera la pelota se la da a Barcos y creo que Barcos la termina dando para atrás o termina en un centro pero la pelota sale en donde Perú se parece acá en este en este lado en el carril del lateral rival y el segundo central rival aquí justo justamente aquí eso es algo que está priorizando mucho Mauricio Larrera que los dos laterales pasen y se sumen al ataque para que haya más superpoblación de futbolistas Alianza Lima en el ataque por eso también había jugadas en las que por ejemplo y esto también entiendo que lo tiene que trabajar bien para justamente no adolecer en las contras pero había jugadas en las que aparecía Lagos o Peruzzi cada uno por su banda cuando la jugada se gestaba por su banda en la que terminaba en una contra o no en una contra sino en una salida o un pelotazo de Juan Cayo y tú ¿dónde veías? veías a Miguez y a y a Santiago García adelantados para recuperar la pelota lo más rápido posible porque claro si se quedan si se quedan atrás los rivales los atacantes rivales tienen todo el espacio que está aquí para poder correr y teniendo en cuenta que Lagos todavía no baja pues tienes todo este lado tranquilo para ti entonces jugando una defensa más adelantada generas la presión y si sale este tipo o lo agarras en upside o ya lo presionas aquí de una manera rápida esto es algo que también ha mejorado Mauricio Larreira en Alianza Lima el punto 2 de los 3 o 4 que yo decía tercer punto la pelota parada la pelota parada el día de ayer en los corners de Alianza Lima ya no veíamos la típica jugada de centro al medio para que que está acá pivotee para el otro lado y que por acá el otro se la encuentre no ya no es más ayer hubieron varios centros que terminaron en un varios pelotas esta es la pelota 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 ahí está pelota hubieron varios centros donde la pelota iba para este lado un remate o un pivoteo para el lado de aquí para que alguien llegue por este lado pero ya habían otras sensaciones diferentes de cara a la a la tan mal usada y la tan poco trabajada pelota parada en Alianza Lima en todo lo que va el año esto fue una diferencia la tercera diferencia que yo lo vi en el Alianza Lima o que lo veo perdón en el Alianza Lima de Mauricio Larriera en estos dos últimos partidos cuarto punto ya me acordé del cuarto punto el tema de Bayón ¿ustedes se han dado cuenta que en los dos últimos partidos de Alianza Lima Bayón tranquilamente ha entrado en el top dos o tres de futbolistas? de los mejores del partido para mí sí y es que ya no veo a un Bayón que el único que daba otra vez vuelve la pelota acá ya no veo un Bayón que cuando reciba la pelota pum para el central pum para el otro central pum para el lateral pum para el lateral no trata de ir para adelante trata de ir para adelante y eso ya dice mucho con mucho no demasiado ya dice demasiado era un Bayón en el que recibió la pelota vamos a darte a Míguez Míguez a Bayón Bayón a García García a Lagos Lagos a García otra vez García otra vez a Bayón Bayón a a este a Campos y Campos pum a la concha de su madre vamos a ganar la primera pelota y si no se gana bueno si quieren ganen la segunda si no ya está pero ya fue a empezar otra vez desde cero ya no ya no veo eso veo a un Bayón que recibe y trata siempre de y esto también no solamente habla bien de Bayón sino también habla de los demás futbolistas que con los que él comparte el medio campo como Castillo o quizás el mismo Concha que siendo acá extremo o quizás quizás no o el mismo Cueva que bajan y le piden la pelota y lo encuentran y ya no está tan solo y reciben el balón hubo un momento del partido no sé si ustedes escucharon en la que creo que fue Eduardo Combe que dice compañero Harold dime Combe Harold le ha dicho la guerrera le ha dicho a Cueva que cuando esté con la pelota cuando no tenga la pelota que baje para que intente generar juego desde atrás y que su posición la ocupe Concha esos movimientos diferentes en Alianza Lima que tienen que ser coordinados y precisos este mueven a la defensa rival no tienen un un jugador fijado para marcarlo genera huecos genera huecos y más si tienes a tus dos laterales perdón entrando más esos movimientos diferentes y tener la pelota de un lado para otro son dos semanas en las que recién hemos visto dos partidos de Mauricio Larriera cuatro puntos de seis posibles hasta ahorita un balance bueno esperemos hacer siete de nueve que sería espectacular hacer siete de nueve y en el que yo he notado estos cambios en Alianza Lima para positivos cosas negativas desfuncionamiento de Alianza Lima como tal no porque son cosas de equipo que están arrastrando ya desde hace varios partidos el tema de no estar finos de cara al arco el tema de que los cambios no todos entren al ritmo de partido ayer el único que entró al ritmo de partido para mí fue el de ayer Costa completamente desaparecido Valenzuela tocó a comparación de Costa a Valenzuela tocó el balón y este y además si fue bueno si fue entonces en una dinámica del partido que faltaban que tres o cuatro minutos para que se acabe el mismo entonces era una alianza que ya estaba bien posicionada atrás y no dejando no rifando la pelota como tal para querer encontrar el segundo gol sino como que ya metimos el primero Juan Cayo no sabe cómo carajo llegarnos al arco entonces vamos a estar tranquilos y no pasa absolutamente nada esas dos cosas se deberían se tendrían que mejorar pero entiendo que va a ser también el paso de los partidos y sobre todo la calma en el primer punto la calma de que de cara al arco se defina mejor se tomen mejores decisiones todos todos Barcos Reina todos todos que tomen mejores decisiones pero veo más cosas positivas que negativas en este nuevo Alianza Lima y me gusta me gusta imagínate esta Alianza Lima con Zabac con Andrade con Sanelato con Zambrano con Jordi con el mismo Benavente si quieres ya recuperado otra cosa mariposa como quien diría pero bueno de momento es lo que es lo que tenemos es lo que hay en la cancha es lo que dispone Mauricio Larriera para poner un once y para poner gente en la banca y bueno tíos que te puedo decir con el tema de los lesionados solo queda esperar lamentablemente solo queda esperar pero yo si siento que hay cierto cambio bueno si quieres ya ser un poco más exagerado una revolución de Alianza Lima de la mano de Mauricio Larriera que al menos a mi me llena mucho los ojos y me da muy buena perspectiva de cara a lo que pueda pasar en los siguientes en los siguientes encuentros de la mano de la mano Gracias por ver el video.